Muy buenas sabules y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Estaba yo tirado en el sofá divagando por qué Lucas de Andy y Lucas se parece a un pez borrón. No sé si os habéis fijado, pero el parecido es bastante asombroso. Pero bueno, eso no viene al caso. Estaba aburrido y digo, oye, pues ¿por qué no voy a jugar a la primera consola 3D que me embaucó y me hizo tirarme horas y horas delante de la televisión? Pues sí, estamos hablando de la PlayStation 1 y os voy a enseñar cómo instalar y configurar vuestro emulador Duck Station, que nos sirve para emular juegos de PlayStation 1 en vuestro PC en calidad 4K para PCs de bajos recursos. Os voy a enseñar todas las configuraciones posibles y nada, no os perdáis nada del vídeo que luego me venís a los comentarios a preguntar chorradas, ¿eh? Así que aguantad ahí hasta el final. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero de todo vamos a ir a la página de los desarrolladores de Duck Station que sería la página duckstation.org. No os preocupéis por todos los recursos que os voy a explicar aquí, que os lo voy a poner en un enlace abajo donde podéis descargarlo todo en un archivo comprimido sin problemas. Así que esto no tenéis que tomar nota. Lo primero que haríamos sería darle a Download, ¿vale? Y le daríamos a Windows. Vale, una vez aquí dentro, tendríamos que instalar el Visual C++ Runtime. Quien no lo tenga instalado, ya lo tengo instalado. Y luego descargaríamos el software de Duck Station. Le daríamos a Download Duck y nos bajaría el archivo en zip. Es decir, tendremos que descomprimirlo. Iríamos a nuestra carpeta de descargas y daríamos botón derecho de extraer en Duck Station. Ok, estas serían nuestras carpetas del emulador. Ahora aquí haríamos ejecutar el archivo Duck Station. Qt x64 release. Ok, esta sería la pantalla de bienvenida de nuestro emulador Duck Station. Pondríamos el idioma en español. Para ello pondríamos español de España. Si sois del LATAM, pues español de Latinoamérica. Y luego el tema, yo lo dejo por defecto este oscurito que me gusta bastante. También dejaríamos marcada la opción de habilitar actualizaciones automáticas. Y le daríamos a Siguiente. Ahora en Siguiente nos pediría la BIOS. Pues nada, tendréis que conseguir las BIOS. Dejarlas en un directorio. Y decirle el directorio donde está aquí. Le daríamos a Siguiente. Y ahora tendríamos que seleccionar nuestro directorio de juegos. Recordad que está prohibido usar juegos descargados. Así que tendréis que repear vuestros juegos originarios de Playstation para poder jugar de forma legal en este emulador en el PC. Le daríamos a Añadir y seleccionaríamos nuestro directorio de juegos. Ok, ya hemos seleccionado nuestro directorio de juegos y nuestro directorio de BIOS. Y ahora en el tipo de mando vamos a seleccionar un mando analógico. Y le damos a Asignación Automática al Xbox 360 Controller. Que sería nuestro mando que ya hemos configurado previamente con DS for Windows. Yo estoy usando el DualSense. Así que bueno, si tenéis alguna duda os dejo la lista de reproducción para poder configurar vuestro mando en el PC. Y configuraríamos solo el mando 1 porque vamos a jugar con solo un mando. Pero si jugáramos con 2, pues configuraríamos el segundo mando. Le damos a Siguiente y le decimos Terminar. Ok, este sería nuestro listado de juegos. Vamos a cambiar la vista y lo vamos a poner en modo cuadrícula. Que me gusta mucho más. Ahora bien, lo veis así un poquito descafeirado, ¿verdad? Con estos fondos en azul. Nos gustaría tener unas portaditas. Pues muy sencillo. Botón derecho sobre el juego. Y le daríamos a Establecer Imagen de Carátula. Ahora iríamos donde tendríamos la imagen de la carátula descargada. Y la seleccionaríamos. Y ahora simplemente seleccionamos el archivo que hemos descargado de la carátula. Y le damos a Abrir y ya se nos establece la carátula a los juegos que le hayamos dicho. Esto pues cambia mucho el aspecto visual y es mucho más agradable y más fácil de saber qué juego es el que quieres jugar. Vale, esto ya lo tenemos por aquí. Y ahora iríamos a Configuración. Le daríamos a General. Y tendríamos las siguientes opciones. Tendríamos la opción de Iniciar la pantalla completa. Eso lo dejo de vuestro lado. Luego tendríamos la opción de Cargar trucos automáticamente. Suele venir por defecto, pero esto ya como vosotros queráis. Luego en el canal de actualización dejaríamos el Latest, que sería la versión más estable. La última versión más estable. Y nos iríamos a Lista de Juegos. Ya lo hemos configurado. Víos también. Y en Consola lo dejaríamos todo esto por defecto. No toquéis nada. En Emulación iríamos aquí y lo dejaríamos en 100%. Si lo ponéis a más de 100% pues se os acelerará el juego. Es decir, sí, tendrá más FPS, pero claro, el juego se verá acelerado. Entonces no va a ser jugable. Lo dejaríamos en 100%. Velocidad de avance sin límite y velocidad de turbo sin límite. Si tuvierais un PC muy, muy, muy del gobierno, pues os recomendaría que subierais un poquito la velocidad de emulación. Pero a lo mejor 125 no más. Pero teníais que tener un PC que es que es una tostadora de la abuela. Luego a ver, en Memory Cards, pues estos serían los directorios donde se guardan nuestras partidas. Lo dejamos todo por defecto. En Imagen igual. En Mejoras aquí ya viene la chicha. En Escala de Resolución yo le pondría 9x4K porque mi ordenador lo mueve sin ningún problema. Aquí vosotros pues id jugando con las escalas hasta que encontréis el punto medio entre calidad y rendimiento. Luego en Filtrado de Texturas lo dejaríamos por defecto. Su muestreo deshabilitado. Renderizado a color verdadero. Hack para pantallas panorámicas. Pues oye, si tenéis una pantalla panorámica podéis activarlo. Luego forzar velocidad a 60 Hz en PAL. Esto viene bien para los juegos que son de Europa. Pues os van a ir a 60 Hz. Esto está muy bien. Luego ahora bien, este apartado de correcciones de geometría en juegos de 2D lo dejaríamos deshabilitado. Porque si no nos van a desaparecer cosas de la pantalla. Y para juegos en 3D, por ejemplo, Tekken 3, Tomb Raider, este tipo de juegos, pues lo habilitaríamos. Y dejaríamos todo habilitado a excepción del buffer de profundidad. El buffer de profundidad no lo vamos a activar, ya que suele dar también bastantes problemas. Recordad, en 3D esto activado y en 2D desactivado. Simplemente marcando y desmarcando la primera casilla, pues se activarían o desactivarían las opciones por defecto. Post procesado lo dejamos tal y como está. En audio también lo dejaría tal y como está. En logros, si queréis activar los logros. En carpetas, pues vienen las carpetas de caché, de las carátulas, de las capturas de pantalla y de las partidas guardadas. Y en avanzada, pues simplemente no tocaríamos nada. Porque la podemos liar muy parda. Vale, hecho esto, simplemente le damos a cerrar y ya tendríamos nuestro emulador configurado al punto para poder jugar con nuestro mando incluso. Ahora bien, vamos a iniciar el juego este del Crash Bandicoot. Para que veáis que se inicia y os voy a contar algunas cositas más. Vale, pues aquí tendríamos ya nuestro juego que ha cargado y como os decía, tenemos más opciones. Tenemos aquí la opción de guardar estado. Es decir, que podemos guardar la partida en el momento que nos apetezca. Tenemos 10 slots por juego y 10 slots globales. Es decir, globales que no sería a nivel de juego, sino sería a nivel general. Y luego podríamos cargarlo. Simplemente de los que hemos guardado, pues seleccionaríamos uno de ellos y nos cargaría. Aparte de aquí tendríamos el administrador de trucos, cambiar de disco por si queremos seleccionar otro juego. Podemos reiniciar el juego, pausarlo, apagarlo guardando el estado y apagarlo sin guardar el estado. Lo vamos a apagar y os voy a enseñar a configurar también el apartado gráfico. Le digo que quiero guardar el punto en el que se ha quedado. Y ahora le daríamos a general y aquí en imagen le daríamos a renderizador. Yo le daría a Direct3D 12. Vosotros si no tenéis tarjeta gráfica potente o si os da menos opciones, pues seleccionar Vulkan o Direct3D 11 o OpenGL si no tenéis otra opción. Lo que os decía, yo por ejemplo que tengo una tarjeta gráfica potente, puedo seleccionar Direct3D 12. Vosotros si tenéis una tarjeta gráfica más humilde o no tenéis tarjeta gráfica, pues seleccionaríais Vulkan u OpenGL. Si tenéis la opción de Direct3D 11, pues Direct3D 11. Yo le pongo Direct3D 12, en adaptador le selecciono mi tarjeta gráfica, si vosotros no tenéis tarjeta, pues nada. Y luego aquí le pondría 4K a máximos hercios, que sería 4K a 240 hercios, que es lo que da mi monitor. La sincronización vertical desactivada, la relación de aspecto yo le pondría estirar para rellenar para que cubra toda la pantalla 16 novenos. En escalado bilineal, en posición centrada y el resto de cosas las dejaríamos como están por defecto. ¿Que queréis ver los FPS? Pues les marcáis aquí y así veis los FPS. Le daríamos a cerrar, volveríamos a abrir nuestro juego y vais a notar un cambio bastante grande en la calidad de la imagen. Como veis ya está renderizado a 4K y ya es otra cosita. Vamos a abrir una pantallita y vais a ver cómo se ve esto. Bueno ya veis que se maneja perfectamente con el mando, lo estoy manejando con el mandito y como veis arriba a la derecha tenemos 60 FPS bastante estables y el juego se ve en 4K y va super fluido. Como os decía, vosotros tenéis que ir jugando con las propiedades de vuestra tarjeta gráfica y al fin y al cabo pues es lo que va a marcar el rendimiento de este emulador en vuestro PC. Aparte de la tarjeta gráfica pues si tenéis la RAM, el SSD, a ver el SSD es más importante, la RAM yo lo veo más secundario, pero al final lo más importante para poder jugar siempre es la tarjeta gráfica. Vale pues ya hemos visto la instalación y configuración del emulador en vuestro PC, este emulador es una auténtica pasada. Y luego por otro lado tenemos la lista de compatibilidad que es muy importante que la reviséis antes de empezar a jugar un juego. Para ello tendríamos este Excel que está en un Google Drive con la lista de compatibilidad de todos los juegos, como veis casi todos funcionan perfectamente, hay alguno por ahí que viene marcado. Por lo tanto es importante que lo reviséis, la lista de compatibilidad, el emulador y todo eso os lo voy a dejar todo compartido en la descripción del vídeo así que no os tenéis que preocupar, no tenéis que descargar nada, simplemente todo a través del vídeo lo podéis obtener. Y nada pues hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, yo creo que me lo he currado mucho que es muy fácil y podréis disfrutar de los mejores juegos de Playstation en vuestro PC y encima en calidad 4K. Y para los que tenéis un PC del gobierno pues también podéis disfrutar hombre de estos juegos que son una auténtica maravilla. Así que nada espero que os haya gustado el vídeo, dejaros un like si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!